Good morning, good morning. Vamos a tomar la asistencia, ¿ok? A ver, Deyanira. Presénteme. Good morning. Iván. Presénteme. Good morning, Ivancito. Fernanda. Presénteme. Good morning, Fernandita. Ashanti. Presénteme. Good morning. Matías. Presénteme. Good morning, Matías. Jacob. Presénteme. Good morning, Campeón. Rodrigo. Presénteme. Ok. Santiago. Presente. Presente. Ya. Un ratito. Está fallando mi cámara. Ya está Santiago. Pasa, pasa. 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 Santiago. Gabriel. Gabriel. Gabrielito. Uy, no lo veo. Pasa. Gabriel. Gabriel. Ya está. A ver, Santiago, ya está. Gabrielito, no está. Natalie, checa. Good morning, mis presentes. Muy bien, Natalie. Good morning. Angelito, no está. Blanca, blanquita. No está blanquita. Darío. Brasante. Good morning, Campeón. Mariana. Presente, mis. Good morning, princesa. Tomás. Tomás. ¿Dónde está mi Tomás? Itzel. Presente. Good morning, princesa. Aarón. Presente, mis. Good morning. Polet. Ah, todavía creo que está un poquito mal horadito el audio de Polet. Menos, menos. Xiomara. Xiomarita, ¿qué estará pasando con Xiomarita? Brittany. Presente, mis. Good morning, Brittany. Qué bueno que entres temprano, Brita. Ah, muy bien. Verón. Verón. Presente, mis. Good morning, Campeón. Ahí está mi Benedetta Bella. Leandro. Leandro. Leandrito. Ah, sí, ahí está Leandro. Leandro. Good morning. Presente. Presente, mis. Good morning, Campeón. Bien abrigadito, Leandro. Bien abrigadito, Leandro, porque sí, pues, él sufre. Ya saben, ¿se acuerdan, no? Como ya Leandro, como llegaba al salón, con su chalina, con su gorro, ¿no? Entonces, había que hacerle recordar a Leandro que se quitara su chalina. No le quedaba todo el día con la chalina y el gorrito, ¿no? Leandro llega, pues, bien abrigado porque sufre, ¿no? Sufre de las vías respiratorias y por eso se tiene que abrigar, ¿no? Esas cositas que nos recordamos del colegio, ¿se acuerda? Ese mi leandrito. Carlitos. Sí, Campeón. Carlitos. ¿Está por ahí mi Carlitos? Uy, Carlitos. No está Abigail. No está mi Abigail. Paña. O Beatriz. Beatriz se quedó dormida. Y Solange. Tampoco está Solange. ¿Dónde está Solange? No la veo. Ah, aquí está. Good morning. Hola, preciosa. Darío, sí, tenemos arte, pero todavía a las 11 y 10. Ahorita tenemos geometría. Ahorita tenemos el curso de geometría. Muy bien. Ahora sí. No. Vamos a despertarnos. Nos están con, los veo con cara, mira Itzel, está con cara de sueño, mi pobre Itzel. ¿A qué hora se habrá dormido? A ver, ¿qué más veo con cara de sueño? A ver, a ver, a ver, a ver. Darío. Darío lo veo con cara de sueño. Mira su cara. Darío, hay que conseguir. Yo tengo que dormir temprano. ¿Te dormiste temprano o tarde, Darío? Tarde. Ah, por eso, pues tienes sueño. Estaba bastante cansado. Yo me dormí a las 9. Claro, a las 9 todos tienen que dormirse. Más tardar a las 9. Ustedes son niños, todavía tienen que dormirse temprano. ¿Ah? ¿Ok? Entonces vamos a despertarnos, pues, un poquito. Ya, vamos a cantarle a todos a Dios, ¿no? Es una canzoncita sencilla, es que ya sabe. Demos gracias al Señor, demos gracias, ¿ok? Vamos a prender nuestro audio. Todos prendan su audio para que Dios les ayude a ya no tener sueñito, ¿no? Yo en la mañana sí o sí me baño. Con eso ya me despierto. No hay forma. La ducha te quita el sueño. El día que no me baño es porque estoy enferma. Porque me siento que me duele la garganta ese día así. No me baño. No me baño porque yo sé que me voy a enfermar. Pero si no, yo siempre, todos los días antes de empezar las clases, siempre me baño. Para despertarme y estar, pues, alegre y feliz para poder trabajar con ustedes. Ustedes quieren un amigo con sueño. No, ¿no es cierto? No, ustedes quieren un amigo, pues, alegre, que esté, pues, fresca, ¿no? Alegre, con energía para poder trabajar. ¿Cierto? Vamos a darle gracias al Señor. Sí, mi amor, ya te puse tu asistencia polioteía. Ya sé que tu audio está fallando, ¿no? Que la mamita el fin de semana aproveche para poderlo llevar al técnico, ¿no? Ya que algunos negocios ya están aperturando, ¿no? Entonces, ya pueden llevar de repente la computadora. Como estamos utilizando tanto la computadora, el celular, ya pues están, a veces están que colapsan, están, que se malogran y tanto uso. Entonces, vamos a darle gracias al Señor. Ya todos, Ivancito, prende tu audio. Rodrigo, Veroncito, Fernanda, Darío, Ashanti, prendan su audio. Aarón, Solange, para darle gracias al Señor por un día más de vida, ¿no? Que estamos con salud, estamos con nuestro papá, con nuestra mamá. Prende tu audio, Darío, hermoso. Uno, dos, tres. Santiago, prende tu audio. Santiago, ¿está haciendo qué? ¿Ejercicios? Estiramiento de cuello. ¿Qué estás haciendo, Santiago? Santiago, prende tu audio para que antes demos gracias al Señor. ¡Tío, vas con mi mix! Ya, a ver, Darío, fuerte, todos. Uno, prende tu audio, Veroncito. Dos y tres. ¡Tengo gracias al Señor! ¡Tengo gracias al Señor! ¡Tengo gracias al Señor! ¡Tengo gracias al Señor! Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Le hemos dado gracias al Señor, Señor, más de vida. Entonces, vamos a empezar. Voy a un ratito a silenciar a todos. Dos de cada día. Perdóname, estamos cerca. Vamos a empezar. Mira, Natalie, checa se consiguió su pandereta. Muy bien, Natalie, excelente. ¿No? Para que acompañe también, ¿no? Al Señor le encanta, especialmente cuando le cantan los niños, ¿no? Para él, pues, como miel para sus oídos, ¿no? Entonces, a mí me encanta cantar con ustedes, ¿no? Porque el Señor ahí más rápido nos escucha. Diciendo, ah, entonces la Miss Natalie está trabajando correctamente, está haciendo cantar a los niños, ¿no? Agradeciendo, haciéndoles recordar que si estamos vivos, que tenemos todo lo que tenemos, es gracias a él, ¿no? Gracias al Señor. Vamos a trabajar, mis niños preciosos, ¿no? En el curso de geometría, un tema muy lindo, ¿no? Que ya hemos trabajado en la clase anterior, pero vamos a recordar, vamos a hacer una retroalimentación de lo que es, ¿no? La ubicación de objetos en la cuadrícula, ¿ok? Es un tema bastante facilito, lo vamos a ir pasando, ¿no? Ya de frente te voy a hacer preguntas, ¿no? Preguntas en relación a este tema porque ya es un tema que hemos trabajado, ¿ok? Voy a pasarme de frente al ejemplo para que tú me digas, ¿no? A ver... A ver, Aroncito, prende tu audio, campeón. Ya, Miss. Ya, campeón, ¿me vas a ayudar, ya? La estrella, la estrella de color verde que está allí dentro de la cuadrícula, ¿cuáles son sus coordenadas? H5. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Aarón. Primero tenemos que trabajar, ¿no? En forma horizontal. El número. Ajá, primero el número, porque esto es la X, lo que está en forma horizontal es X, y lo que está en forma vertical es Y, o Y, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar X, Y, entonces, acá si esto es X, lo primero vamos a empezar del número. Ajá, ¿5? Es 5H. Muy bien, Aroncito. Gracias para ti, muy bien. Ya, no olvidemos eso, por favor. Ya, porque si lo ponemos al revés, eso no es correcto. Gracias, Aroncito, campeón. Ya. Vamos, a ver, Solán, princesa, prende tu audio. Ya mismo. Y el círculo de color azul, ¿cuáles serán sus coordenadas? 4F. 4F, muy bien, Solán, 4F. Vámonos al siguiente ejemplo. A ver, Matías, prende tu audio, campeón. Sí, mi. Matías, a ver, cuéntame, ¿cuáles serán las coordenadas de la linda vaquita que tenemos allí, dentro de la cuadrícula? ¿Cuáles serán sus coordenadas? 8F. 8F, muy bien, Matías, clas para ti, excelente. A ver, nos vamos al siguiente ejemplo. Prende tu audio, por favor, Santiago. Santiago. Prende tu audio, campeón, y me vas a decir, ¿cuáles son las coordenadas de la bicicleta? De la bicicleta, mi Santiago precioso. Santi, de la bicicleta. La bicicleta está en 4 y en 8. No es 4, 8, mi amor. Parece un 8, pero es la letra B. ¿Ya? 4, B. Un de la bicicleta. Sí, de repente lo ve, Jamos. Ajá, de repente no lo ve. 4B. 4B, muy bien, mi amor. Sí, claro, de repente lo ve muy pequeñito. Muy bien, Santiago, 4B. ¿Ven? Es algo muy sencillito. Ahora nos vamos a ir. Nos vamos un ratito a ir, ahora sí, a nuestra tarea. ¿Ok? Un ratito. Vamos un ratito a ir a la tarea que tenemos hoy, ¿no? Y acá está. Vamos a buscar la página 99, nuestro libro de actividades de matemática. Los que tienen su librito. ¿Ok? Página 99. Acá tengo mi librito, ¿no? Lo del desplazamiento de flechas ya lo vas a hacer tú. Vamos a irnos al tema del día de hoy, que es observa y ubique en la cuadrícula las figuras de los pares ordenados. ¿Ok? De los pares ordenados. A ver, ¿no? A ver, va a prender, por favor, su audio. Me va a guiar mis dos cuadrados arriba, dos cuadrados a la derecha, izquierda, para poder ubicar a las diferentes figuras geométricas. ¿Ok? A ver, prende su audio, por favor, Nathalie, checa. Nathalie, me vas a ayudar, por favor, a ubicar, ¿no? ¿Dónde voy a ubicar dentro de la cuadrícula al círculo? ¿Y dos? Ya, acá en el dos, me ubico acá en el dos, acá en la, esto es X, no nos olvidemos, voy a anotarlo para que tú vayas recordando, ¿ya? Mira, siempre esto va a ser X, que esto va a ir primero, que está en forma horizontal, y esto, ¿no? En la cuadrícula, se llama Y, silent, Y, ¿ok? No nos olvidemos siempre, esto es X, esta coordenada es X, y esto es Y. Igual acá también, ¿no? Esto es X, y esto es Y. Para que no nos olvidemos, ¿ok? Vamos, a ver, Nathalie, me estabas diciendo, dos. D. Dos D, dos D. Acá dibujaré el círculo, Nathalie, ¿ahí está bien? ¿O más arriba? ¿Aquí? Sí. Ok, Nathalie, acá voy a dibujar al círculo, ¿no? Que está pintado también de cierto color, me parece que es anaranjado. No, amarillo, amarillo, amarillo. Gracias, Nathalie, excelente, me has ayudado, ¿no? A ubicar, y la cuadrícula, el círculo. A ver, prende tu audio, por favor. ¿Dónde está por acá? Brittany, Brittany, a ver. Sí, Miss. Ayúdame, por favor, a ubicar al triángulo. Cuatro C. Cuatro, acá está el cuatro, y voy a buscar el C. ¿Estará bien aquí? Sí, Miss, sí. Ya, el triángulo, ¿no? Ya está. Ya está nuestro triángulo. Ya hemos ubicado el triángulo. Gracias, Brittany, muy bien, Brittany. Prende su audio, por favor, ¿no? Solange, Solange, prende tu audio. Ya, Miss. Solange, ayúdame a ubicar, ¿no? La siguiente figura, ¿qué figura es? El rombo. El rombo, muy bien, muy bien, Solange. El rombo, ayúdame, ¿no? A ubicarlo en sus coordenadas. ¿Cuáles son sus coordenadas, princesa? Uno A. Uno, muy bien. Y acá, ¿acá estará bien? ¿Sí? Sí. Ya, uno A. Muy bien. Uy, ese rombo, un poquito patichueco, porque está acá. Un poquito difícil, es como este lapicito. Gracias, Solange, mujer. A ver, Deyanira, Deyanira, aprende tu audio. Ayúdame a ubicar la siguiente figura geométrica. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? La que es de color verde. ¿Qué figura es Deyanira? Tiene dos lados cortos y dos lados largos. Rectángulo. Rectángulo, ¿no? Hay que recordar las figuras geométricas, ¿ok? Círculo, triángulo, rombo y rectángulo, ¿ok? El rectángulo lo vamos a ubicar ¿en qué coordenada, Deyanira? En la E. Primero el number, primero el número. No se olvidemos. ¿Cómo? Cinco. Cinco E. Cinco E. Vamos a dibujar nuestro rectángulo. Rectángulo. ¿Ok? Gracias, Deyanira. Gracias. Prende, por favor, tu audio, Ivancito. ¿Qué? Sí, Yamis. Ivancito, campeón, a ver, vas a ayudarme a ubicar la siguiente figura geométrica. ¿Cuál nos corresponde? Ah, el cuadrado. El cuadrado. El cuadrado, muy bien. Eh, a ver, me vas a ayudar, ¿cuáles son las coordenadas del cuadrado? Tres B. Tres B. Muy bien. Tres B. ¿Estará bien aquí? Sí, ahí, porque, porque ahí lo puse, es un cuadradito. Los cuadraditos son pequeños. No son tan largos los rectángulos. Pues, son diferentes, ¿no? A los rectángulos. Es cuadrado porque tiene cuatro lados. Y ahí viene su nombre. Y no son diferentes, son iguales. Gracias, Ivancito. Igual. Gracias, mi amor. Ahora nosotros, ya está ahí, ya ubicaste, ¿no? Los que tienen su librito, ¿no? Las diferentes figuras propuestas, ¿no? En el nivel dos de nuestro libro de actividades, página noventa y nueve. Ok, luego dice, asume el reto, dibuja en tu cuaderno una imagen, escribe su par ordenado y ubícala en la cuadrícula. Ok, entonces eso lo vas a hacer tú en tu cuaderno. Ok, ya está. Para poder borrar los que ya tienen su librito, vamos a pasar al siguiente trabajito, que es para tu cuaderno. Ok. Acá está, mira, eso es para tu cuaderno. Dice, observa la cuadrícula. Mucho me pasé, ¿eh? Mucho, mucho, de un ratito voy a mover esto por aquí para poderlo pasar. Ahí está. Vamos a escribir, ¿no? El par ordenado, primero la estrella. Ya, prende su audio, por favor, Fernanda, para que me ayude a escribir la coordenada de la estrella. La estrella, ¿en qué coordenada se ubicará? Ya, Miss. A ver. A ver, Fernandita. La estrella, ¿en qué coordenada estará? En 1A. Muy bien. A ver, pero miren por acá. Hay algo diferente. Mira, ahora le han atribuido a la X, le han atribuido letras. Y a la Y, que ya saben que es en forma vertical, le han atribuido números. Entonces ya no sería 1A. ¿Qué sería entonces? 1. Ah, 1. Mira esa trampita que te han colocado. ¿No? A la X le han atribuido letras. Y a la Y, números. Lo han intercambiado. Entonces eso, si nosotros tenemos claro, lo que está ubicado en forma horizontal es X, y luego Y, nunca nos vamos a consumir. ¿Ok? Muy bien, Fernanda. Very good. Prende su audio, por favor. Prende su audio, por favor. A Shanti. Y me va a ayudar a ubicar la siguiente figura geométrica. ¿Qué a mí? A Shanti. Si están prendiendo sus audios, por favor, ténganlo apagadito para poder trabajar a Shanti, princesa. La siguiente figura, ¿qué nos corresponde? ¿Eh? Ocho. No, pero ¿qué figura es? ¿Qué figura es, mi amor? Rombo. El rombo. Estoy evaluando también. Mira, estoy evaluando rombo, figuras geométricas, ¿no? Y estoy evaluando también. Ocho. Es, significación de objetos en la cuadrícula. Mira, dos, ¿no? Dos conceptos. Ya, gracias a Shanti. Sí, es el rombo, efectivamente. Y me vas a ayudar con las coordenadas. A ver, a Shanti. Primero X y luego Y. No nos olvidemos. A ver, dime las coordenadas. A ver. B, ocho. A ver. B, ocho. Muy bien, a Shanti. Very good. B. Esto funciona, B. Muy bien. Very good, a Shanti. Gracias. Ahora vamos a continuar con la figura de aquí, del lado derecho. Ya. Prende tu audio, por favor. Por favor, Yeico. Y me va a ayudar a ubicar, ¿no? A esta figura geométrica, la que estoy señalando por aquí. A ver, Yeico, precioso. Yeiquito, ¿cuál es la figura que está aquí? Círculo. El círculo. Me vas a decir, por favor, cuáles son las coordenadas del círculo. E, ocho. E, ocho. Very good. Mi Natalie. Sí, Brittany. Soy Brittany. Eh, ¿qué página es? No, esto no es página, mi amor. Esos son ejercicios que están en la plataforma. Ya se colgó la tareita. Son de tarea. Eso es para el cuaderno. Lo que hemos trabajado en la anterior era la página 99. Esto es lo que... ¿Tarea de qué mes? Geometría. Geometría. Ya, mi amor. No se olviden tener, por favor, su horario. Porque si tuvieran su horario, sabrían que a esta hora nos toca geometría. Tienen que tener su horario ahí junto a su escritorio, a su mesita donde hacen su tarea. ¿No? Muchas gracias, Yequito. Precioso. Muy bien. Excelente. A ver, Rodrigo, prende su audio y me va a dar la coordenada de la siguiente figura. Que, bueno, es un dibujito, ¿no? Sí, Luis. Como una estrellita. ¿No? Bueno, no es una figura geométrica. Es un dibujito. Es como una estrellita. A ver, Rodrigo. Una florcita, claro. De acuerdo a la connotación que nosotros le demos, ¿no? Para mí es una estrellita, pero Rodrigo es una florcita. Y está bien porque no está bien definida la figura. Ya, pero dame la coordenada de tu florcita, mi Rodrigo B. ¿Cuál es la florcita, Rodrigo? A ver, mira, Rodrigo, no nos olvidemos que esto es X, Rodrigo, y esto es Y. Primero, siempre trabajamos lo que es X. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? Esto es X. Ah, ¿ven? No nos podemos, gracias, Rodrigo. No nos podemos, esta es la I, voy a ponerla acá, así esta forma para que lo puedas ver. No nos podemos esquematizar, robotizar. Porque si nosotros siempre tenemos, ah, no, acá estos siempre van a ser números y estos siempre van a ser letras. ¿No? Entonces, lo que tú tienes que saber, así te pongan, por ejemplo, acá lo que te pongan, ¿no? Te pueden poner dibujitos, te pueden poner, no sé, letras acá, mientras que tú siempre sepas que esta parte horizontal, ¿no? Estas líneas horizontales, esta coordenada es X y este es Y, te pongan lo que te pongan, siempre vas a tener en cuenta. Ah, no, primero es X, ¿no? Lo que está en forma horizontal es X y lo que está en forma vertical es Y. Ya, entonces, no nos esquematicemos, por favor, ¿no? Hay que estar bien atentos. Vamos a continuar porque acá hay más, ya no hay más. Vamos un ratito a dejar de anotar para poder bajar. Sí, acá hay más. Ah, sí, pero hay que borrarlo porque si no, ya lo anotaron, por favor anoten para poderlo borrar, porque si no, saben que va subiendo. Vamos a hacer uno más. Vamos a borrar. Vamos a borrar para poder pasar a los otros ejercicios. Vamos a hacer uno más. Ok, ahora nos corresponde el acá. ¿Qué figura será esa? A ver, voy a preguntar. A ver. Santiago. Santiago. Prende tu audio, campeón. ¿Qué figura geométrica es esta, Santiago? Santi, ¿qué figura es esta, Santiago? La que estoy señalando con el lapicito. La tercera figura. Tiene seis lados. Tiene seis lados, muy bien. Entonces, ¿cómo se va a llamar, Santi? Yo sé que tú sabes. Exácono. Muy bien, muy bien, Santiago. Exácono. Vamos a ubicar al hexágono, ¿no? Un ratito. Vamos a ubicar al hexágono. A ver, mira, Santiago, dime las coordenadas del hexágono. Vamos a recordar que esto es X y esto es Y. A ver, Santi, las coordenadas del hexágono. ¿Qué dice? Las coordenadas, mi amor. ¿Cuáles son las coordenadas del hexágono? Conforma. Santiago, ¿dónde se encuentra? Dime, dime. Acá primero. X. ¿Dónde está el mitad del hexágono? El hexágono. Primero la letra, porque acá nos están colocando letras en lo que es X y números en lo que es Y. ¿Cuáles son las coordenadas dentro de la cuadrícula, Santiago, del hexágono? Para poder ubicar al hexágono, ayúdame, por favor. A ver, Santi, te ayudo a ver, mira, ¿en qué letra está? Mira por aquí. D. 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 Y el número de cuatro. D. Cuatro. D. Muy bien, mi Santi, precioso. D. D. Cuatro. Vamos a colocarlo por aquí. Un ratito. Vamos a bajar y colocarlo. Ay, no se puede. aquí. Vamos a bajar y colocarlo en lo que es el examen. Ahora sí, D, la letra D y 4. Ya hemos ubicado al examen. Ya, y van a anotar D4 el examen. Ok, D4 no está ubicado el examen. Ya vamos a borrar porque ya tú vas a continuar trabajando las figuras que nos están faltando. No te olvides, por favor, que a las 11 y 10 tenemos el taller de arte. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer nuestro perrito de origami. Ok, vamos a hacer un perrito de origami. Así que vas a ir alistando tu hojita anaranjada, ¿no? Vas a tener listo un cuadrado. Ya, un cuadrado, ¿no? Solamente un cuadrado, ¿no? De color anaranjado. Si no tienes anaranjado el colorcito que tengas. No porque el perrito le puedes dar el color que tú deseas. Ya solamente un cuadrado, ¿no? De color anaranjado. Nada más y plumoncito negro. De preferencia indeleble para que no se salga. Parece un perrito de verdad. Está lindo, ¿no? Y vamos a ver paso por paso cómo vamos a hacer el perrito. Ok. Ya está. Disculpe, buenos días. Buenos días, señora Carmesita. Mis, ¿cómo está? ¿Un cuadrado? ¿Qué tamaño, chico? ¿A4? Mire, no, no, no. No, no, no. Del tamaño de una hoja, del tamaño de A4, puede ser, ¿no? La mitad. De ahí saca, ajá, de ahí saca un cuadrado. Que sea, tenga forma de cuadrado. Ya. Porque el rectángulo, si usted corta la hoja bomba, va a salir un rectángulo. Entonces, un cuadrado. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, no sé, gracias. Gracias a usted por consultar y resolver todas las preguntas. Ya, ahora sí nos vamos a decir goodbye, goodbye. Nos vemos a las 11 y 10 para ser nuestro perrito. Goodbye, 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 goodbye.